A Love Electric es un poco curioso Creo que las influencias son inevitables Cada quien traemos una historia diferente Pero afortunadamente aquí nos damos permiso de no clasificarnos El grupo ha ido mutando, empezó siendo muy hacia el jazz Pero la naturaleza que los tres formábamos Nos ha vuelto mucho más hacia el rock Pero lo que sí hemos evitado es tratar de clasificarnos a nosotros mismos Y afortunadamente salirnos de los ámbitos del jazz Entrar en otros ámbitos que se están creando mucho en México Que me preguntabas hace rato Grupos que están buscando nuevas sonoridades De mezcla electrónica con funk, con jazz, con rock Estamos bien contentos de venir a este lugar precioso A presentar material mucho del último disco De Naked Beat Básicamente no habíamos venido nunca con este proyecto por aquí Y nos moríamos de ganas de mostrar un poco lo que hacíamos Ya habíamos estado en casi todo el país Pero nos faltaba esta zona Y me gusta mucho la energía aquí Entonces, bueno Tuve la suerte de conectar con la gente de Macay Y pues aquí estamos, felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!